Esta ley, por sobre todas las cosas, viene a garantizar el derecho de elección de los usuarios y consumidores, el derecho a la información y, por sobre todo, tiende a la competencia que es lo que nos garantiza. No sólo que vamos a poder acceder al producto más barato de todos los que están en exhibición, sino que además va a tender a que esa competencia necesariamente va a hacer que bajen los precios. Dos. Específicamente, en esto tengo que ser muy clara, la ley de góndolas afecta a las grandes cadenas de supermercados. Afecta en el sentido que las obliga a ellas a cumplir determinadas normas. ¿Cuáles son esas normas y por qué se llama ley de góndolas? Góndolas es el exhibidor del supermercado donde están las mercaderías. Bueno, nosotros sabemos que hay cadenas de supermercados que se han dedicado, por ejemplo, a comprar pequeñas y medianas empresas productoras de tomate al natural, durazno al natural, distintas conservas, y que es la misma empresa la que lo sigue produciendo, pero tiene la marca de la cadena de supermercados. Cuando nosotros entramos al supermercado, ¿qué pasa? De acuerdo al nombre del supermercado vamos a encontrar en primera línea y en exhibición siempre los productos de la cadena de supermercados. Bueno, la ley de góndolas viene a decir, no señores, acá primero los productos propios de la cadena de supermercados tienen que tener el 30% de la góndola, nada más. Tiene que haber por lo menos 5 productos, pero de distintos proveedores, 5 productos, en concreto lo que se tiende es a que el usuario tenga 5 productos distintos como oferta para que pueda optar. Nosotros cuando vamos a las cadenas de supermercados creemos que tenemos 3 aceites distintos, pero si nos ponemos a fijar son de una misma fábrica, nada más que son de distinta calidad dentro de esa misma fábrica. Y esa fábrica además en el caso de los aceites responde a uno de los dos grandes grupos que maneja toda la producción de aceites en todo el país. Entonces, ¿de qué manera se puede competir con eso? Y ¿de qué manera se puede garantizar que estemos pagando el precio correcto, el precio justo? Porque hay una gran distorsión de precios además del proceso inflacionario que tenemos. Nosotros nunca hemos encontrado la explicación de por qué la zanahoria en el mercado tiene un precio, nos enteramos cuánto se le pagó al productor y resulta que cuando vamos al supermercado la ganahoria o la manzana tiene un precio 70 veces superior al que le cobró el productor, que es quien corrió el riesgo, hizo el trabajo y todo lo demás. Y la diferencia es que el productor cobró 15 pesos por el kilo de esa manzana y resulta que nosotros en el supermercado le pagamos 80 o 120. Y eso se justifica por el flote, por los costos accesorios, diríamos, no, no es así. Cobran lo que quieren, fijan el precio que quieren y no hay forma de controlar. Entonces, en este caso, por un lado está la limitación, la garantía de la competencia y por otro lado lo mejor que tiene la ley para mí, la verdad, es la posibilidad de que entren a jugar con ofertas en grandes cadenas de supermercados los productos de la economía familiar, la agricultura familiar, cooperativas.